Fernández dará un bono de 20.000 pesos a los estatales nacionales y esto involucra aproximadamente a 350.000 trabajadores en todo el país. En línea está con nosotros Diego Pierdominici, Secretario General de UPCN Regional San Luis. Diego, buen día. ¿Cómo estás? Pablo, de este lado, un placer. Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Gracias por el llamado. Un gusto. Bueno, Diego, esto se ha confirmado después de una reunión que mantuvo Alberto Fernández, donde por el gremio que representás, tengo entendido que estuvo el Secretario General Andrés Rodríguez, ¿verdad? Sí, es así. Esto viene ya en el marco de una negociación desde hace ya una semana aproximadamente y hacerse confirmó con la presencia de nuestro Secretario General y también el Secretario Adjunto de la CGT. Bien, bien, bien. ¿Están de acuerdo con este bono? ¿Con esto que se ha planteado? O sea, con el monto. Sí, la realidad es que es un pedido que se viene haciendo desde el gremio, teniendo en cuenta, bueno, cómo suben los precios, eso lo vemos todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, y fue un pedido en especial para esta fecha, para la Navidad. En un primer momento se pidió 25.000, que el bono sea 25.000, y bueno, se lleva un acuerdo para que sea de 20 y que, bueno, que se cobre con el sueldo de diciembre, es decir, en los últimos días del mes o los primeros días de enero según el organismo. ¿Va a ser todo junto o en partes? No, se paga en una sola vez. Bueno, un poco comentabas, alcanza 350.000 trabajadores, tanto de los ministerios como así también el personal civil de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Bien. ¿Aquí en la provincia tenés un conocimiento de a cuántos alcanza, a cuántos trabajadores? Y tengamos, no te podría decir exactamente, pero alrededor de unos 2.000 trabajadores. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, esta medida obviamente va a acomodar, va a ayudar también a los trabajadores. ¿Es para alguien que cobra algún monto máximo o mínimo o es para todos por igual, teniendo en cuenta obviamente que se viene el aguinaldo también, teniendo en cuenta los impuestos que puede llegar a generar si supera un límite? No, no, es igual para todos los trabajadores y bueno, y es no remunerativo y no bonificable, así que no, no deberían tener en cuenta, por ejemplo, el impuesto de las ganancias. Claro. Incluye a todo el personal, mira, para ser más claro, los exceptuados son los funcionarios, o sea, todos los funcionarios no acceden a este bono, todos los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, como decirte, YPF, AISA, esos tampoco están alcanzados por el bono, la banca pública, es decir, el Banco Nación y el Banco Central, tampoco están alcanzados, y por supuesto los trabajadores y trabajadoras de las universidades que al ser autónomas, ellas pueden fijar tu propio bono. Claro, bien, 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 bueno, esto está bueno y a ver, lo ideal es que se sume, que se vayan a generar este tipo de acciones. Con respecto a las paritarias, con respecto a los sueldos, ¿están bien? ¿Hay una próxima negociación? ¿Cómo vienen en ese aspecto? Sí, en este momento, según los diferentes convenios, dentro del Estado hay diferentes convenios colectivos, en el caso del convenio Marco, la paritaria está en un 45%, y dentro de ese convenio está el CINEP, que está en un 53%. Bien. En ese caso, ahí estamos más o menos empatados, pero ahora en enero hay una nueva convocatoria a paritaria, la negociación, la paritaria no está cerrada, hay una nueva revisión ahora en enero, que esperemos que sean los primeros días para, a ver, nuestra paritaria termina en mayo, es decir que, porque se firma en mayo, va de mayo a mayo, así que todavía tenemos un tiempo hasta llegar al final de la paritaria. Bien, bien, bueno, la próxima negociación se dará entonces a partir del próximo año, los primeros días, o al menos antes del cierre del mes, al menos ahí ya comenzaron las charlas. Sí, 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 debe convocarse en el mes de enero. Bien, te traslado una pregunta que me hacen desde acá, desde la audiencia, para los jubilados este bono también va o es el bono paralelo que reciben propiamente los jubilados, no incluye esto a los jubilados de trabajo estatal. No, no, este es un bono para los trabajadores que están en funciones, es decir que no, los jubilados tienen su bono y son regidos a través de ese bono también los jubilados del Estado Nacional. Bien, bien, bien. Esto es solo para los que están de manera, ejerciendo de manera efectiva el trabajo. Bien, bien, o sea, para los jubilados tendrán este bono que va entre 6.000 y 8.000 pesos dependiente la jubilación que perciben. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Por lo menos es lo que tengo entendido, nosotros no tenemos a cargo ese tipo de negociación, pero es lo que todos conocemos, es ese bono de 8.000 pesos aproximadamente para todos los jubilados. Excelente. Diego, por último, ¿cómo es el cierre, cómo es el balance del trabajo anual por parte del gremio, por parte de los representativos? Sí, la verdad este año para nosotros también fue muy importante porque fue un año de elecciones en donde todo el país, todas las diferentes regionales y las delegaciones centrales de los diferentes ministerios del Estado Nacional tuvimos elecciones, así que pudimos renovar nuestro cuerpo delegado que, como en casi todos los gremios, estaban vencidos los mandatos por el tema de la pandemia y que se tuvieron que suspender todas las elecciones, así que también fue un año positivo en ese sentido de poder renovar todos los cuerpos delegados en el tema interno a nuestro gremio. Y en general para los trabajadores y trabajadoras estamos tratando y negociando todo el tiempo para que este sea un año en el que no se pierda poder adquisitivo en los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. Venimos de varios años perdiendo poder y hablar de los cuatro años durante el gobierno de Macri que perdió muchísimo poder adquisitivo, donde las paritarias nunca llegaron a alcanzar la inflación y, bueno, eso es lo que estamos tratando, negociando todo el tiempo y esperando que este año podamos ganarle a la inflación y, si no es ganarle, por lo menos equiparar nuestros sueldos a la inflación. Así que ese es como el objetivo, creo que lo venimos cumpliendo y en el plano interno de lo gremial, felices por haber podido realizar la elección en un contexto de pandemia y siempre priorizando y generando las condiciones para que todos y todas las trabajadoras puedan elegir a su representante. Bien, gracias. Hasta la próxima. Un placer. Igualmente. Saludos a todos. Gracias, Diego. Felicidades.